Acá toma la contra, muy buena ahora para el payaso Pieler por el medio, gana Luguercio Este es Luguercio, Luguercio, Luguercio ¡Gooooooool! ¡Ressi! Tiene por arriba Aquí está con el centro el primer palo Martínez ¡Gooooooool! ¡Ressi! Se viene el demonio, Pieler por el medio Va Auche, Auche con la pelota Aquí está el demonio que amaga, mete el centro ¡Bieler! ¡Gooooool! ¡Gooooooool! ¡Gooooooool! ¡Goooooabremos! Gracias.